Con torneo de pesca, actividades artísticas y culturales, moto show y una muestra gastronómica, a partir del 14 de octubre y por cinco fines de semana, se celebrará el KinoFest 2016. El director de turismo municipal, Eduardo Lemenmeyer, dio a conocer el programa completo de este evento en Bahía de Kino. El primer fin de semana de octubre se iniciará con el torneo de pesca, los días 14 y 16. Los días 21, 22 y 23 se tendrán actividades artísticas y culturales en Kino Nuevo y Kino Viejo. Del 28 al 30 de octubre estará el Moto Show La Jaurea Sonora, donde se tendrá la presencia de más de 700 motociclistas del país y de Arizona. El evento Kino Bike se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre con una rodada Hermosillo Kino, además de una competencia off-road en Lodo el 5 de noviembre. El día 12 del mismo mes se tendrá un concierto con un grupo sorpresa. Además, cada sábado de los fines de semana se tendrán conciertos gratuitos con diferentes agrupaciones musicales. El comisario de Bahía de Kino, Noé Bustamante, recalcó que las ganancias del festival serán destinadas para apoyo de transporte y la construcción de una casa del estudiante para cerca de 120 jóvenes universitarios que tienen que trasladarse a Hermosillo. Los boletos para el torneo de pesca y la rodada se pueden conseguir en las oficinas de fomento al turismo. Los costos son de 300 pesos para el torneo de pesca y 200 pesos para la muestra gastronómica. Con información de Tania Vásquez, panelimparcial.com, Daniel Ríos.